De Aristóteles a Joaquín. ¿Qué es lógicamente anterior? ¿El suceso o la ley? Un alegre domingo por la mañana, mi mujer Carolina y yo estábamos paseando por Monastiraki, un bonito barrio en el centro de Atenas, al norte de la Acrópolis. Me encantan los objetos antiguos. Muebles, gramófonos, libros, todo tipo de cosas antiguas ejercen una extraña atracción sobre mí y tienen un valor incalculable de coleccionismo. Unos cantantes folk aportaron un encanto especial al ambiente auténtico de la pintoresca Plaza del Mercadillo. De repente, una exposición de instrumentos científicos captó nuestra atención. Eran antigüedades del pasado. El vendedor que se nos acercó me impresionó particularmente. Me llamo Dimitris y mi trabajo consiste en diferenciar las antigüedades auténticas de las imitaciones. Estas fueron las primeras palabras del vendedor. Todo lo que vean en este pequeño espacio es estrictamente científico, genuino y funciona según una ley. ¿Qué ley? Le pregunté a Dimitris. La ley que hace que de este gramófono salga una armonía musical. La ley que gobierna el cielo, que pone a las estrellas en su órbita y nosotros, con ese telescopio, somos capaces de observarlas. También contempla las estrellas con ese telescopio, le pregunté a Dimitris. Muchas veces por la noche, cuando el cielo está despejado, observo las estrellas. Me encandila su resplandor. Si las estrellas no siguen el camino establecido por las leyes, el firmamento sería totalmente oscuro. Pero las estrellas siguen las leyes, por eso existen, se mueven y adornan el cielo. ¿Y cómo conocen las estrellas las leyes? Pregunté. Todas las estrellas conocen todas las leyes, porque son inteligentes. ¿Las estrellas son inteligentes? Preguntó Carolina sorprendida. Sí. De hecho, son lo suficientemente inteligentes como para atenerse a las leyes del mundo celestial con absoluta precisión. ¿Conocen los humanos estas leyes? Está prohibido ignorar la ley. Todos estamos obligados a conocer la ley para que sepamos por qué existimos. ¿Lee muchos libros, Dimitris? Carolina le preguntó. Sí, leo constantemente. Me encantan los libros acerca de océanos, animales, naturaleza y especialmente acerca del universo y las galaxias. Esta máxima expresada por este peculiar vendedor de instrumentos científicos. La ignorancia está prohibida. Se me quedó grabada. En otras palabras, ¿estoy obligado a conocer todas las leyes del Estado? Me pregunté mientras paseaba con Carolina en la bulliciosa plaza del Mercadillo. Pero hay muchas reglas. Demasiadas. Y siempre se están dictando nuevas. Incluso si leyese mañana y noche la legislación, en toda una vida no podría aprendérmelas. Pero su idea es una utopía, pensé. Porque en el momento en el que me aprendo una ley, un legislador está redactando una nueva, que puede que revoque la anterior. Caminando perdido en mis pensamientos por la calle con Carolina, mi mente puesta en la ley y el legislador, me planteé otra pregunta. Me pregunto, al principio del mundo, ¿qué fue primero? ¿El suceso o la ley? ¿Sucesos o leyes? Pensé en una breve historia del tiempo escrita por Stephen Hawking. Ciertamente no soy un científico ni un intelectual. Sin embargo, siempre he trabajado muy duro para estudiar la filosofía de la antigua Grecia. Y por eso me siento con derecho a plantearme ciertas cuestiones. Para intentar usar mi propia lógica para aportar respuestas y entonces discutir las respuestas con los expertos. ¿Qué son las leyes? Tú y yo podemos debatir esto. Tú y yo creemos que las leyes son inmutables, constantes y anteriores a los sucesos. Esta es nuestra conclusión acerca de las leyes. Pero también admiramos a los filósofos presocráticos. Tenemos a Heráclito, que dijo que la realidad radica en el cambio. Nada es, todo fluye. Y tenemos a Parménides, que dijo que el cambio es una ilusión. La realidad es inmutabilidad. Y esto era lo que preocupaba a Platón. Para estos dos filósofos, expresaba parte de la verdad, pero no toda la verdad. Si había un principio del mundo, el legendario Big Bang, en ese preciso momento en que las acciones de los sucesos comienzan a aclararse, el momento en el que la red de la creación natural estaba siendo diseñada, ¿qué pasó primero? ¿Y qué pasó después? ¿Los sucesos preceden a las leyes o las leyes preceden a los sucesos? Sería incomprensible tener un suceso, tener un aparato, sin tener las leyes que definen y dirigen el suceso. Por lo tanto, yo creo que las leyes son anteriores. Ciertamente las leyes son anteriores. Si no, no habría mundo, ni tan siquiera el vendedor Dimitris, que hizo que Carolina y yo nos diésemos cuenta de que todos estamos obligados a conocer las leyes para que sepamos que existimos. Hawking. Esa noche profundicé en la breve historia del tiempo de Stephen Hawking para recordarlo de nuevo. Entre las páginas del libro, la imagen del inspirado visionario del universo cobró vida durante su aparición el 7 de septiembre de 1998 en el anfiteatro de la Universidad de Medicina de Heraklion, en Creta, mientras su voz electrónica todavía retumbaba en mis oídos. En mi opinión, el positivismo es la impracticable filosofía para un físico que quiera descubrir las leyes que gobiernan el universo. Nadie dice cuáles son estas leyes con antelación. En su lugar, lo que se ha hecho es construir teorías y ver cómo se comparan con las observaciones. El positivismo mencionado por el profesor Hawking se basa en la evidencia de los resultados de estas mismas leyes. Por lo tanto, la gran preocupación del investigador no debe ser si la evidencia científica corresponde a las leyes, sino a la pregunta de Hawking. ¿Qué es ley y qué es naturaleza? Intenté encontrar algo más en el libro que me informase acerca de la naturaleza de las leyes que se supone siguen los sucesos. Aparte de la teoría y la evidencia científica de los sucesos que tienen lugar en el universo, fui incapaz de encontrar una visión relevante. En mi juventud, me di cuenta leyendo a los filósofos de la antigua Grecia que el primer principio es que no hay principio. Tales de Mileto inauguró la investigación cosmológica. Él creía que el primer comienzo de las cosas era el agua. Pero el agua no constituye el comienzo del mundo. Anaximandro de Mileto creía en el infinito, aquello que nunca comenzó y cuya totalidad es indescriptible. Heráclito creía en el fuego como la causa de la condición constante de la existencia de todas las cosas. Los pitagóricos buscaban la esencia del mundo en las relaciones matemáticas que siempre estaban ahí. Genófanes identificó el principio del mundo con una deidad que es eterna, sin principio. Empédocles aceptó las cuatro formas de ser autosostenibles, que pertenecen a los elementos, tierra, aire, fuego y agua. Anaxágoras descubrió la mente que regula toda la materia para siempre. Demócrito descubrió el átomo, que contiene y está rodeado de infinidad. Sócrates y Platón creen en el alma universal, que es inmaterial e inmortal. Resumiendo a los sabios de la antigüedad, podemos confirmar que no hay causa del principio, sino sólo una causa de existencia que se basa en una única realidad, las leyes. Einstein una vez preguntó, ¿cuánta libertad tenía Dios para elegir las leyes en la creación del universo? Quiero aventurar una respuesta a esta pregunta. Si el universo tuvo un creador, su grado de elección de las leyes tendría que ser infinito. Las leyes son inconmensurables, no tienen dimensiones materiales, pero son confirmadas por sus manifestaciones en la totalidad del inicio del cosmos. Manifestaciones de las leyes consisten en números, ecuaciones, fórmulas geométricas, fórmulas químicas y las derivaciones de las fórmulas. Ninguna forma de materia o energía del universo se puede manifestar sin una ley. En nuestros tiempos, la combinación de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad ofrece la posibilidad al investigador moderno de descubrir constantemente nuevas leyes que conectan el macrocosmos con el microcosmos, decodificando de este modo la relación entre materia y espíritu. Las leyes que definen el comportamiento de los mundos materiales nos dan la capacidad de comprender la unidad del hombre y el universo. El hombre puede mantenerse erguido. Puede ver, oír, oler, saborear, comprender, moverse, respirar. Esto se debe a que vive y existe dentro de un marco de códigos legales que incluyen al hombre y al universo, no simplemente como una unidad, sino como una relación interdependiente y de funcionamiento conjunto. La teoría del Big Bang siempre me dio la impresión de ser una opinión interesante, pero deficiente como conocimiento en sentido filosófico. La idea de leyes desconocidas que surgió esa mañana cuando conocimos al vendedor científico en Monastiraki nos ayuda ahora a investigar en profundidad las leyes y su naturaleza que constituye la esencia de cada forma de sustancia en el mundo material. Volvamos a la hipótesis de que el universo, según ciertas interpretaciones de la teoría de la relatividad, comenzó un día con una gran explosión. Usando nuestra imaginación, paremos la explosión y marquemos en la pizarra del infinito dos palabras, ley y suceso. La explosión es un suceso ejecutado por lo que está designado por ley. Si no tenemos en cuenta la ley, entonces no hay ningún suceso designado por ella, o incluso si hay uno, éste se niega automáticamente. Concluimos, por lo tanto, que la ley constituye el único principio de transformación de una potencialidad en una realidad que es viable en el mundo material. ¿Qué es la ley? Una ley es una nota en la cima de la armonía cósmica tocada en una tecla ordenada por el compositor del mundo. Cada ley física es autoexistente, autosuficiente, no interpretable en su origen. No es una entidad, pero es predominante en las entidades que componen la génesis y el curso de cada acto en el origen del cosmos. La existencia de leyes se confirma mediante la acción de números y ecuaciones en la totalidad de la armonía del universo. El Big Bang, asumiendo que tuvo lugar, no constituye un comienzo de la existencia del universo, ya que las leyes existían previamente. La naturaleza de la ley es de origen divino y, por lo tanto, de destino divino. Por esta razón, ambas, tanto leyes como sucesos, se encuentran en el reino de la sabiduría. Si examinamos la explosión del Big Bang cuando se expande, vemos que cada forma de materia que aparece sigue un curso definido por la ley que lo regula. Imaginemos una pista de atletismo con atletas esperando en la línea de salida. Supongamos que el disparo de salida es el momento del Big Bang. Cada atleta corre en su calle designada. Y aunque los sucesos de la materia representados por los atletas evolucionan de acuerdo con el ritmo de cada uno de ellos, la pista está preparada y las calles trazadas. Lo estaban mucho antes del disparo de salida e incluso antes de que los atletas nacieran. Esas calles son leyes. La diferencia entre la pista de carreras es que mientras en la pista los atletas y las calles están predeterminadas y son apreciables, las leyes del universo son infinitas e inconmensurables. Vamos a fijarnos un poco más en estas calles. En la pista observaremos que si los atletas, hipotéticamente, corren una distancia infinita, pronto volverán al punto de partida y continuarán su trayectoria. Esto debe ocurrir porque cada viaje infinito de materia sigue una órbita curva y nunca una línea recta. Einstein supuso que la gravedad es una fuerza que se diferencia de las otras fuerzas de la naturaleza. La gravedad es una consecuencia del hecho de que el espacio-tiempo no es plano, sino que es curvo bajo la influencia de la masa de energía dentro de él. Esta es la razón por la que la Tierra, los planetas y las galaxias se mueven en órbitas curvas, como los atletas corriendo por la curva de la pista. Hasta hace unos años, se creía que las órbitas curvas eran el resultado de las atracciones gravitatorias. Sin embargo, hoy la ciencia ha establecido que la visión de aquellas órbitas son lineales, pero se doblan en la curva espacio-tiempo. Eso quiere decir que mientras los atletas corren la pista y deben completar el turno de volver al punto de partida, ahora los atletas corren en línea recta, en un terreno que ya es curvo. Esto se llama en astrofísica arco geodésico, mientras que en filosofía constituye una de las teorías básicas que gobiernan la naturaleza fija de las leyes. Una buena teoría es la que hace que las predicciones finitas se puedan probar. Nuestra presente teoría podría resultar fallida tras ser observada, pero no creo que eso sea muy probable. En cuanto a la naturaleza enigmática del marco legal sobre el cual todo el universo descansa, en cuanto a la idea y el contenido de la ley que gobierna todo, la única solución al enigma permanece sometida al pensamiento de la omnisciencia que dirige el orden del mundo. El pentagrama sobre el que se escriben las notas de una melodía, donde cada nota representa una ley o un conjunto de leyes, es parte de una obra maestra de música que en conjunto hace referencia a la armonía cósmica. El profesor Hawking dice acerca de la música. Me encanta la música. Pueden ver las baterías bajo mi silla. Se llaman Mozart y Mahler. También tengo baterías llamadas Verdi y Brahms, pero la bici está muerta. Sin embargo, no analizaría la música en términos matemáticos que atrae directamente, sino a través del espíritu. Me pregunto si la música se dirige al espíritu. O quizá rodea al espíritu de las leyes de la matemática, la geometría, el arte y la ciencia que demuestra la armonía cósmica. Creo que el profesor Hawking comprendió lo que hace miles de años declaró Orfeo en su enseñanza de la función de la armonía cósmica. Creo que la ciencia contemporánea debe prestar más atención a la naturaleza y a la función de la música. Puede que la música no sólo interprete las leyes de la armonía cósmica, sino también las leyes del alma. En el pentagrama se escriben las noticias y las notas de una melodía. Si suponemos que cada línea del pentagrama es una ley y cada ley un suceso, entonces tenemos ante nosotros una gráfica representación de la armonía de la naturaleza y del mundo en la obra maestra de la creación. En un concierto de danza coral disfrutamos de un resultado armónico sólo cuando los bailarines y los instrumentos siguen fielmente el curso de la música no escrita. con instrucción de la batuta del director de orquesta. En caso contrario, incluso si los bailarines o músicos de la orquesta cometen un error, la armonía se destruye. Lo mismo ocurre con la armonía compuesta por las leyes del universo. Cuando hay un punto de desvío de la ley, la armonía es destruida. Por la noche, bajo la luz de la luna y las estrellas, en el tabernáculo de las musas, Pitágoras enseñó a sus alumnos que las matemáticas y la música son la misma ciencia y que la armonía depende de relaciones matemáticas específicas. Vio estas relaciones en la distancia y las revoluciones de los cuerpos celestes. Para Pitágoras, los principios básicos del cosmos son números. El cosmos existe porque domina la armonía y por esa razón, la armonía es un número. En la filosofía y la ciencia no hay desvío en el funcionamiento de una ley porque la naturaleza de la ley es divina, es decir, perfecta. Existe, sin embargo, la posibilidad de un cambio en las condiciones de una acción que en lugar de seguir los patrones de la ley se desvía porque se originó un suceso imprevisto. Si de nuevo vemos a los atletas corriendo en la pista de atletismo y algunos se desvían del camino descrito por las líneas e invaden la línea de un compañero, entonces tenemos un choque de sucesos que trae consigo una momentánea confusión sin influir, sin embargo, en las calles de la pista ya que éstas sugieren el marco plagado de leyes del universo y siempre permanecen constantes. Si en un sistema galáctico las estrellas colisionan debido a una causa imprevista, puede que se desintegren. Puede que se desintegren en moléculas y se refusionen sin transformar o influir sin embargo en las leyes y resultados de la armonía del espacio cósmico que las rodea. La naturaleza de las leyes es de igual forma confirmada en el universo y en el hombre. Lo que en el dominio cósmico se llama armonía, en el humano se llama ética. La ética es la tendencia de la voluntad humana a identificar la acción con lo ideal que constituye la armonía. El padre de la ética humana, Sócrates, la desarrolló dentro del contexto de las leyes sociales hasta un grado quizá más allá de cualquier mortal del mundo. Extendamos el significado de la decisión socrática de servir a las leyes del universo. Entonces llegamos a la conclusión de que el gran profesor reconoció el destino final del hombre que promete la victoria del alma con su ascenso a las esferas celestiales. por esta razón no se desvió de las líneas rectas del camino de la vida. El problema de la naturaleza y de las leyes que definen cada forma de vida y la evolución en la tierra y el mundo era para mí motivo diario de perplejidad. Stephen Hawking describe en su libro y en sus conferencias que el tiempo y el universo comenzaron con una gran explosión que continúa en la actualidad y que puede que continúe para siempre. En este caso el atractivo poder de la gravedad significa que el universo y el tiempo tuvieron su comienzo en el Big Bang que tuvo lugar hace 15 billones de años. Puede que el universo se derrumbe de nuevo con el Big Crunch si la cantidad de material en el universo es suficiente para detener la actual expansión y que dé marcha atrás. Aristóteles situó la existencia del mundo en un mecanismo automático de origen divino y cree que la distribución de la materia en el universo es suficiente para que sea eterna. El gran filósofo creía que la existencia del universo manifiesta una divinidad que se contempla a sí misma eternamente. Creo que para que se dé una interpretación de la naturaleza del universo debe existir un conocimiento anterior de la naturaleza de la ley y ese debe ser el vehículo por el cual un universo avance hacia su evolución. Como ya he mencionado anteriormente todo lo que se encuentra en el mundo de la sustancia material es sujeto de una especificación cargada de legítima de su función. En la búsqueda de una interpretación profunda de la función legítima de la naturaleza llegamos a las siguientes preguntas o cuestiones. Esta delicada flor que sostengo en la mano es el resultado de la existencia de ciertas leyes que actúan interiormente sobre ella para darle forma diseño o peso? O quizá las leyes comienzan su función desde el núcleo de la flor y se manifiestan fluyendo hacia el exterior. Aunque las dos versiones tienen el mismo resultado es decir sostengo la misma flor en mis manos puedo pensar que la ley actúa en ambas direcciones hacia adentro y hacia afuera en cada forma de materia. Por ejemplo supongamos que ese lago representa el universo en su totalidad en otras palabras un marco dentro del cual la ley actúa. Si tirásemos un guijarro a un lago del infinito veríamos los resultados ante nosotros las leyes tal y como las comprenden y las miden nuestros sentidos. En la fase inicial de esa acción comprendemos un universo que se autodirige desde el centro hacia afuera hacia un horizonte infinito. Instruyendo al técnico de montaje de esta película a rebobinar la imagen vemos el flujo del suceso anterior en orden inverso. Las ondas fluyen hacia el punto en el que tiré el guijarro y finalmente el guijarro vuelve a mi mano. Con estos dos movimientos comprendemos los flujos antitéticos. El primero es el que percibimos con nuestros cinco sentidos y denominamos evolución comprensiva. El segundo flujo el opuesto al primero lo conseguimos mediante una instrucción que le había dado al técnico para que el espectador pueda percibir la acción simultánea de la ley a través de una serie de actividades que pertenecen a su función interna teniendo como resultado la visión de un universo que vuelve a su condición inicial al mismo tiempo que fluye hacia su manifestación externa. La materia manifiesta su presencia a través de la ley que en su interior actúa hacia el exterior y revela su naturaleza animada. Toda la materia está viva por lo tanto es inteligente tiene alma su alma se manifiesta a través del movimiento automático al mismo tiempo la ley que funciona desde el exterior hacia el interior actúa para que la materia se vuelva a combinar un proceso que constituye el llegar a ser universal de este modo en referencia a la totalidad de todas las cosas la materia está viva es inteligente y animada cualquier ciencia pretende interpretar el llegar a ser en un universo que considera inanimado comprenderá tan solo la constitución material de todas las cosas y nunca su esencia por otro lado siempre que la ciencia asume un universo inteligente animado y eterno entonces llegará a la interpretación esotérica de las leyes que definirán tanto la constitución material como la esencia de todas las cosas cuando por primera vez en 1981 se me ocurrió la idea de la imagen simétrica del espejo en el funcionamiento de las leyes me comprometí a trabajar duro sobre ello escribiendo mi primer libro el gran testamento las ideas que tenía por entonces respecto a la naturaleza de las leyes y la constitución del universo no han cambiado en absoluto el flujo dual de manifestación de la ley siempre ha sido para mí la base para interpretar cada teoría o prueba científica este flujo dual que describí y analicé en una tabla llamada el universo de la concha de ostra resumí todas mis ideas en el siguiente teorema de mi cosecha todos los valores de masa y energía en el universo incluidos todas las manifestaciones de las leyes que los gobiernan tienen su contrapartida en una unificación potencial que se denomina eternidad en pocas palabras creo que para que el universo sea eterno perfecto completo y finito lo que presupone un comienzo y un fin debe funcionar como un sistema absoluto de expresión de leyes con tendencias equivalentes opuestas que aseguren su naturaleza eterna si no es así entonces creo que el universo es tan solo un común mortal que vive sin esperanza en un caos de números sin rumbo sin la existencia de un verdadero dios ya que está predestinado en algún momento a derrumbarse y desaparecer junto con el dios mortal que lo creó que lo creó es que lo creó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este tipo de cosas antiguas ejercen una extraña atracción sobre mí y tienen un valor incalculable de coleccionismo. Unos cantantes folk aportaron un encanto especial al ambiente auténtico de la pintoresca Plaza del Mercadillo. De repente, una exposición de instrumentos científicos captó nuestra atención. Eran antigüedades del pasado. El vendedor que se nos acercó me impresionó particularmente con Carolina en la bulliciosa plaza del Mercadillo. Pero hay muchas reglas. Demasiadas. Y siempre se están dictando nuevas. Incluso si leyese mañana y noche la legislación, en toda una vida no podría aprendérmelas. Pero su idea es una utopía, pensé. Porque en el momento en el que me aprendo una ley, un legislador está redactando una nueva que puede que revoque la anterior. Caminando perdido en mis pensamientos por la calle con Carolina, mi mente puesta en la ley y el legislador, me planteé otra pregunta. Me pregunto, al principio del mundo, ¿qué fue primero? ¿El suceso o la ley? ¿Sucesos o leyes? Pensé en una breve historia del tiempo escrita por Stephen Hawking. Ciertamente no soy un científico ni un intelectual. Sin embargo, siempre he trabajado muy duro para estudiar la filosofía de la antigua Grecia. De Aristóteles a Hawking. ¿Qué es lógicamente anterior? ¿El suceso o la ley? Me llamo Dimitris y mi trabajo consiste en diferenciar las antigüedades auténticas de las imitaciones. Estas fueron las primeras palabras del vendedor. Todo lo que vean en este pequeño espacio es estrictamente científico, genuino y funciona según una ley. ¿Qué ley? Le pregunté a Dimitris. La ley que hace que de este gramófono salga una armonía musical. La ley que gobierna el cielo, que pone a las estrellas en su órbita y nosotros, con ese telescopio, somos capaces de observarlas. ¿También contempla las estrellas con ese telescopio? Le pregunté a Dimitris. Muchas veces por la noche, cuando el cielo está despejado, observo las estrellas. Me encandila su resplandor. Si las estrellas no siguen el camino establecido por las leyes, el firmamento sería totalmente oscuro. Pero las estrellas siguen las leyes, por eso existen, se mueven y adornan el cielo. ¿Y cómo conocen las estrellas las leyes? Pregunté. Todas las estrellas conocen todas las leyes, porque son inteligentes. ¿Las estrellas son inteligentes? Preguntó Carolina sorprendida. Sí. De hecho, son lo suficientemente inteligentes como para atenerse a las leyes del mundo celestial con absoluta precisión. ¿Conocen los humanos estas leyes? Está prohibido ignorar la ley. Todos estamos obligados a conocer la ley para que sepamos por qué existimos. ¿Lee muchos libros, Dimitris? Carolina le preguntó. Sí, leo constantemente. Me encantan los libros acerca de océanos, animales, naturaleza y especialmente acerca del universo y las galaxias. Esta máxima expresada por este peculiar vendedor de instrumentos científicos, la ignorancia está prohibida, se me quedó grabada. En otras palabras, ¿estoy obligado a conocer todas las leyes del Estado? Me pregunté mientras paseaba.